Música Propone diputada de Morena empleo decente en Coahuila Lisbeth Ogasón, diputada local de la bancada de Morena, presentó una iniciativa en el marco del Día del Trabajo para señalar las necesidades de jornadas laborales más justas y productivas en el estado de Coahuila Estamos presentando esta iniciativa que se firmó un acuerdo internacional por 1999 donde el gobierno se estaba comprometiendo a crear las condiciones para que exista el trabajo digno, con seguridad, con equidad, con dignidad humana y con libertad y se están creando las bases a partir del gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para que eso suceda Tan es así que se han estado dando las modificaciones pertinentes para que los trabajadores tengan un mayor descanso que es parte de lo que tocamos también en la iniciativa presentada, las horas laborales que tienen que ser las suficientemente benignas para que el trabajador pueda tener tanto su trabajo como una vida personal y tener su desarrollo en esos ámbitos, tanto personal como en lo que ellos decidan emplear su tiempo Entonces en ese sentido va la iniciativa para que se considere ya dentro de nuestro bagaje jurídico y también el tema de las mujeres que está muy presente donde se tiene que alcanzar equidad tanto en lo político como en lo privado para que se pueda dar esa igualdad sustantiva en los trabajos donde también haya una reciprocidad en los salarios tanto para hombres como para mujeres Informó desde la capital del estado, Ivonne Aguilera Gracias por ver el video